Claro que sí, precisamente, Carlos Morán, seguimos con el Ministro del Interior, porque él detalló la situación legal de los más recién ciudadanos venezolanos que fueron detenidos en Punta Negra. Algunos enfrentarán un proceso penal en el país, mientras que el resto será expulsado. Hasta el momento se ha encontrado responsabilidad en 15 ciudadanos extranjeros por la Comisión de Delitos Graves. Entonces, algunos, dos están identificados, que han participado directamente en el asesinato de McDonnell, otros están involucrados en tenencia ilegal de armas y otros delitos más, pero aproximadamente son 15. El resto, ya hay un expediente de la Superintendencia de Migraciones terminado, para que una vez que la Fiscalía les dé comparecencia, todos van a ser expulsados, todos, sin excepción.